Como dice el cartelito, gracias. Un millón de gracias por acudir, por dar estas charlas, por comer bien, porque vamos a beber cerveza, vamos a bailar, yo no. Yo si no es salsa no bailo. Y vamos a empezar aquí a hacer el cierre ya, que os va a gustar, creo. Gracias a los voluntarios, fotógrafos y a todas estas personas que nos han echado un cablecito mientras, durante todo este año que hemos estado trabajando. Un aplauso muy fuerte. Como me dice mi casi hermano Israel, me dice siempre que de esta salimos, tranquilo que de esta salimos. Y salimos, salimos. Gracias a él también, esto hay que decirlo. Como os dije al final de esta presentación, de todo, sorteos, va a haber unos sorteos y demás, hay una frase que dije esta mañana y muchos de los voluntarios que están aquí no lo han visto. Y entonces lo quiero recalcar. Hay personas que le ha impactado esa frase porque iba acompañado de un homenaje, pequeño homenaje, para recordar el auditorio, el por qué le pusimos este nombre, que es José Luis Lozada. Y como estamos todos los voluntarios, quiero que se queden con esa frase sobre todo. ¿De acuerdo? Y sobre todo también a esas personas especiales que tenemos por ahí, como Moncho, que ha sido nuestro mentor, que queremos un aplauso para Moncho. Yo al principio tenía la duda si lo de mentor era porque era adicto a la menta, pero no, es otra historia. Y bueno, aquí están los del equipo A. Susana, ¿dónde está? ¿Dónde está Susana? Susana, qué pedazo, pedazo de colega hemos tenido. Israel Square. Casi, casi ha sido tú el culpa de todo. Laura Cebollada, que está ahí, está encargado de redes. A Laura Santa Bárbara, que lo tenemos allí. Creo, me ha dicho algún patrocinador que tiembla contigo, no sé por qué. A Héctor Izquierdo, que lo tenemos por aquí. Ahí, ahí. Un crack. A Merche Sala, que ya la conocéis. Yo la autobauticé. Le va a molestar seguramente la mamá de la organización porque nos ha llevado a todos así. O sea, es que saco la chancra. Y a Edubri, que está ahí. Y por último, os quiero pedir un favor a todos. Y hemos hablado unos cuantos de la organización, los demás no hemos hablado. Y es que César está ingresado en el hospital. Está malico. Su hija está aquí como voluntaria. ¿Vale? Entonces, ahora Javier Belilla está grabando un vídeo y vamos a mandarles un saludo entre todos y mucho ánimo porque el chaval se lo ha currado también. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Y que le damos un saludo y que se mejore. César, 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 César. Tengo que decir que hay una persona también especial que está dentro de los voluntarios que es ella, Arancha, ¿vale? Que en un momento dado nos salvó la vida, ¿vale? Sacó el desfilador y vino desde Logroño, ¿vale? Esta no te la perdono. Eso no te la perdono. Y, bueno, la frase famosa del principio que habíamos hablado, creo que algunas personas ya la conocéis. Las personas más felices no son los que más reciben, sino los que más dan. Yo creo que hace un resumen de no solamente lo de esta mañana, sino lo que es la comunidad de WordPress, ¿no? Así que, nada, se acabó lo bueno. ¡Ah, no, 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 no! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Dónde están los voluntarios? La organización y los voluntarios tenemos que hacernos fotos sí o sí. ¡Claro! ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Hombre! Hacer una foto... ¿Se pensaban que ustedes la fiesta es la única? No sabéis la que habéis montado. Sí, un selfie nilo. Selfie nilo, porque salió bien. ¿De milagro, pero intentamos repetirlo o qué? ¿Vamos a intentarlo? ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Va acá, va acá! ¡Es selfie! ¡Es selfie! ¡Es selfie! ¡Eh! ¿Aquí? ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se gasta la batería! ¡Venga! ¡10% de batería, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Uf! No sabéis al alivio de quitarme todo esto de encima. ¡Ah, otra! ¡Vaya! ¡Espera! ¡Venga, oye, venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Vente! ¡Claro! ¡No ha venido la... ¡Vente! ¡Ven! ¡Nilo! ¡Nilo! ¡Ven! ¡A lo mejor me hace más caso! ¡Sí, sí! ¡Tú grites, tú grites! ¡Que no puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que ya habrá alguno que no me ha ganado! ¡Vale! ¡Seguro que yo no salgo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no! Gracias por ver el video.